Bueno, el profesor nos ha quedado claro que tiene respuestas para todo. Es muy inteligente, que tiene planes, pero queremos saber los planes de Álvaro Mortén, esas situaciones tan complejas. Primero poniéndose desde el punto de vista del atracador y después desde el punto de vista del rey. Ajá, vale. En el mismo atraco de la Casa de Papel. Si Berlín muere ahora mismo, ¿qué haría el profesor? Como planificación, pondría al mando a Nairobi. Como ha pasado en... Pero no por nada, creo que es la más centrada, la más centrada, que tiene suficiente carisma para poder asumir el mando, y que no se achanta y que puede mantener la calma. ¿Qué crees que hubiera pasado si el profesor se hubiera enamorado de una de ellas o de uno de ellos? De uno de los atracadores. Fíjate que no creo que hubiera pasado porque hubiera tenido tiempo para controlarlo. Lo que le pasa al profesor con lo que ahora está experimentando con Raquel, es que no tiene tiempo de pararlo, ni de asimilarlo, ni de frenarlo. Ellos han pasado cinco meses en la Casa de Toledo preparando todo el plan. Si él hubiera empezado a sentir lo más mínimo por cualquier persona, hubiera tenido la calma y el tiempo de, con lo frío que es mentalmente, hacer... No, 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 esto es completamente fuera. Porque además, lo ha estado haciendo previamente toda su vida, en cuanto a que se ha centrado en su plan. Así que no creo que hubiera pasado, sinceramente. El atraco está a punto de terminar, no queda absolutamente nada, pero el profesor solo tiene dos opciones. Una de dos, salva a todos los atracadores, pero es capturado por la policía, o huye con el motín y la inspectora, como súper pareja de felices y todos fomen perdices, pero los atracadores son detenidos. El profesor es más inteligente que todo esto, pero... Ya veremos, ya veremos. Pero en una de estas el profesor se dejaría cogerlo, seguro. Y ahora nos vamos al otro lado. Sí, ahora somos rehenes. Sí, estamos aquí en Happy FM y ahora mismo entran cinco tíos con pistolas, con metralletas y nos tienen como rehenes. ¿Cuál sería tu reacción en el momento en el que... Tu reacción como Álvaro, en el que entran y todos al suelo, esto es un atraco. ¡Guau! Nunca me he visto una de estas, nunca, pero... Pero a ver, nosotros que somos la ficción y que... Y que molamos, vale, pues tiene esa parte romántica, que vale, pues joder los atacadores, como hay más, que imaginaos... Imagínate que esto fuera verdad. A ver, hay una cosa que dice el profesor, y es que hay que estar muy desesperado... Para hacer una cosa así. Dice a Raquel en la cafetería, cuando ella está viendo las noticias, y él se presenta por ahí como que no quiere una cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y mantener, sobre todo, la calma. Yo me escondería de la monta de la mesa. O me haría la muerta. Siempre he pensado que yo me haría la muerta. Yo sería la de la muerta. ¿Te imaginarías? Ellas todavía han disparado y le decían, pero ella... ¡Mucha, ya hemos llegado justo con una difunta aquí! Me ha dado un infarto o algo. Yo estoy en la del síndrome de Estocolmo. Eso lo vemos más claro. Absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Absolutamente. Eres un rehén y ves una vía de escape. Crees que puedes escapar del sitio donde te tienen, pero te tienes que ir tú solo. Eso, claro, es un riesgo, además tú solo, que agobio, que todo. ¿Qué haces? ¿Te vas o te quedas? Si pongo en peligro la vía de los demás, no. Fin, fin. ¿Vale? Yo mentira. ¡Ja, ja, ja! No, hombre, si ves una oportunidad de escape o de... pues de... en una tisitura que digas tú, tía, es que consigues un arma, consigues tal, puedes llevar un cambiazo, cualquier cosa de este tipo, pues... pues, joder, es que además en estos casos también hay que... hay que ser prudente, hay que mantener la calma, que también tiene mucho valor. No es momento de achantarse. Pero si pone en peligro la vida de cualquier otro rey, por supuesto, tiene que estarse... ¿Y si no? ¡Se va, se va! Entonces, claro, usted tiene que quedarse. O sea, sin duda, si no... Si, 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 si... Oye, que ya se ha ido. Si, 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 si... El temeterio está lleno de valientes al oro. Descubres que los atracadores tienen buenas intenciones, como los de la casa de papel. Todos tienen una historia detrás importante por la que están haciendo esto. ¿Qué haces? Tienes dos opciones. Te sumas a su causa porque te parece justa, aunque sabes que puedes terminar fatal. O te desentiendes de ello y que todo ha dado cuanto antes y sigues manteniendo la calma como si no existieras. Yo creo, y más como están las cosas en nuestro país, que si entiendes sus motivos, aunque tú no estés de acuerdo, lo mejor siempre es el diálogo y no actuar a un ligero. Estás en el atraco y los atracadores os advierten a todos de que si alguien intenta irse, le mata. A él y a todos los que de alguna manera estén envueltos. Y tú descubres que uno de tus compañeros rehenes se quiere ir. Entonces tienes dos opciones. Solices a los atracadores para librarte y que no te salpiques y le descubren, o te callas. Pero, si le descubren, te mata nadie. Vamos, te puedes morir. Sois muy matas preguntando. Hombre, estas preguntas no las planteas ni siquiera lo vemos. Este no mereces. Claro. Pues depende de quién fuera esa persona. Porque si es mi hijo, que me maten a mí. Si es... Arturo, el jefe de la marina. Real. Pues sí. Yo lo diría. Yo lo diría. A ver, si es mi hijo, no creo que mi hijo, capullo, asqueroso, se esté escapando sin decirme nada. No, hay hijos, sí. Pues entonces, yo creo que... Es que si lo dices, matan a esa persona. Ya, claro. Y si no lo dices, matan a la muerte. Es que no has decidido tan muestra. Es que no has decidido tan muestra. Es que no has decidido tan muestra. Pero no tienes muy fácil. Bueno, no ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil, ¿no? Ha sido estupendo. Bueno, me alegro. Me lo he pasado muy bien de hecho, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, pues sí. ¿No te has puesto en un aprieto? No, no, no. De hecho, ya estoy deseando volver en otro momento para disfrutar de esto otra vez. No te preocupes que aquí tenemos preguntas para ti siempre. Sí. Esto más que ponte en serie es ponte en profesor. Si ya lo hemos dicho. Hemos hecho ponte en profesor, el profesor de papel. Vamos a tenerte, no sé, aquí una figurita para que salgas en todos los vídeos. Tamaño real. Hola. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues nada, te esperamos para cuando acabe y nos confirmes la muerte de Berlín. Es que no lo sé. Es que yo sinceramente no sé si muere o no muere o... O sea, muere el profesor. No. O sea, muere el profesor. O sea, muere el profesor, Dios mío. No lo sé, no lo sé. Ya os digo que un posible spin-off puede ser del futuro o del pasado. ¿Te has salido? Porque nunca has estado lo que puede pasar. Pero es que claro que me he salido de plano por el costumbre. Me he salido de plano. Me he salido de plano. Pues nada, cuando acabes te esperamos otra vez si te apetece. Te traemos un desayuno ese día. Y yo estaré encantado. Vale. Pues aquí te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos besos para todos.